Hola, hola, hoy es mi segundo capítulo de los cuervos del hambre y me voy a poner Kit Jason a ver si gano esta vez, eh que la anterior partida de los dos minutos, eh, un panolido que pena, bueno empezamos en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 que pasa, que pasa, vamos nada, da igual nos vamos rápido, 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 rápido no, pues si bien, eh rápido, rápido y luego ya, ya cogeremos madera y todo no que manco, de muerto no, no que manco soy un manco, no que manco soy, no me extraña que pierda cada día no veo nada he muerto ya no 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 Gracias.